Su última rendición de cuentas, como ya hemos dicho, de este cuatrienio, el presidente Leonel Fernández hizo en realidad su promesa de recorrer este 27 de febrero la segunda línea del Metro de Santo Domingo junto a un grupo de invitados, tal como lo prometió el pasado año. Como nos cuenta, Ambioris Rosario, legisladores e invitados especiales estuvieron y soportaron empujones y maltratos de la seguridad, pero se montaron en la segunda línea del Metro de Santo Domingo. El Jefe de Estado llegó desde el Centro de los Héroes, al eje principal del sistema ferroviario, ubicado en las avenidas Kennedy con Máximo Gómez, conduciendo el Metro de la primera línea para luego hacer el transfer e iniciar el primer recorrido en la segunda línea. Para abordar el Metro, los invitados tuvieron que hacer malabares para lograr sus hazañas debido a la actitud agresiva y desconsiderada de algunos miembros de la seguridad presidencial y del propio Metro. Desde la estación Juan Pablo Duarte Fernández, como conductor, se dirigió a la estación ubicada detrás del Estadio La Normal, en la avenida Duarte, desde donde se dirigió en sentido inverso, recorriendo toda la línea del nuevo sistema hasta llegar a la terminal del kilómetro 9, en la autopista Duarte. En este lugar, el Jefe de Estado fue esperado por una multitud que lo vacionó con entusiasmo. Con la satisfacción del deber cumplido, el presidente Leonel Fernández realizó su primer recorrido por la segunda línea del Metro, en compañía de su esposa, la primera dama Margarita Cedeño de Fernández, y los miembros de la Asamblea Nacional. En medio del recorrido, el presidente Fernández pasó el control del Metro a su esposa, la primera dama Margarita Cedeño, quien bromeó, diciendo que no solo recibió la antorcha del mandatario, sino la conducción de ese sistema ferroviario para seguir el camino del progreso y la modernidad. Ambio Aris Rosario, Noticias Telemico. Y seguimos con más a propósito de este 27 de febrero. En el marco de los actos conmemorativos de este 168 aniversario de la Independencia Nacional, el presidente Fernández encabezó un tereo en la Catedral Primada de América, en la que el Cardenal Nicolás Jesús López Rodríguez reiteró el llamado de los obispos en su carta pastoral con motivo de las fiestas patrias. Julia Flores estuvo allí y nos da detalles de lo que ocurrió en esta visita al presidente de la Catedral. En el tradicional himno de acción de gracias, el jefe de Estado estuvo acompañado de su esposa Margarita Cedeño de Fernández, el vicepresidente Rafael Albuquerquer y otros funcionarios del gobierno, además de diplomáticos. Aquí el arzobispo metropolitano de Santo Domingo, Monseñor Nicolás de Jesús López Rodríguez, destacó el Estado democrático que impera en República Dominicana a raíz del derrocamiento del tirano Rafael Leonidas Trujillo, pero dijo que al igual que hicieron los padres de la patria, hay que trabajar para que el país siga siendo libre e independiente de toda potencia extranjera. Y estos hombres ciertamente que tuvieron que ver mucho con esa causa. También debemos dar gracias al señor porque después de la larga dictadura decapitada en 1961, la vida democrática ha perdurado la República Dominicana y confiamos en que continuará consolidarnos en los años de la patria. Terminado el Tedeum, el presidente Fernández, el vicepresidente Albuquerque y sus acompañantes se trasladaron al altar de la patria, en donde el jefe de Estado recibió los honores de rigor con 21 salvas y depositó una ofrenda floral. En las inmediaciones del Parque Independencia se apostaron decenas de seguidores de Fernández, también los llamados pica-pica, que asediaron a los funcionarios. Julia Flores, Noticias Telemicro. Desde este lunes colocamos en la mira de Noticias Telemicro el centro comunal de la ciénaga en Manabao, Jarabacoa. Desde hace varios años, este lugar diseñado para realizar actividades de carácter social, se encuentra en abandono casi total. El centro comunal no dispone de energía eléctrica y ninguna autoridad local hace nada para mejorar la infraestructura. Les contaremos sobre el tradicional desfile militar del malecón de la capital. En Santiago y Jaina también honran a los padres de la patria. En las internacionales, justicia de Haití procesará al expresidente Aristide por tráfico de drogas. Y más adelante, un hombre que intentó quitarse la vida en otras tres ocasiones y lo logró al lanzarse a Río Sama. Les contaremos sobre el tradicional desfile militar del malecón de la ciudad.